Soy panza verde señor y aquí me pongo a cantar traigo un chifrido entrefriado que me presto el cardenal No soy un hombre pueble, me gusta el campo nomás soy un Juanchito Chiviro, arisco y bien entonado No le disparo al trabajo, soy derecho y servicial me parezco el cachurrero me sacarrear y cantar Tanto toco la guitarra como canto el chamamé mi novia es la chamarrita, con ella me casaré con ella me casaré Me gusta andar por el monte y de cerca irte escuchar como se arrullan y cantan la palomita torcada No he visto madre a negar que cuide más sus pichones la lechusa en su chistido pide silencio señores El monte ya se estreme, la calandria comenzó y me gusta un tordo chaqueño que de lejos le silbó Tanto toco la guitarra como canto el chamamé mi novia es la chamamé con ella me casaré con ella me casaré con ella me casaré